Julián Serrano, pero no tiene silla, yo le traigo, yo le traigo, yo le traigo. Estoy para los matecinis. Ay, me quedé con ganas de seguir leyendo. ¿Estamos para unos mates? Estamos para unos matecinis. A ver, tirame esos mates. Quiero, quiero, quiero. Y el otro día quedamos muy cebados con el tema de los mates. Sí, y ahora, ¿lo vas a hacer vos? ¿Vos vamos a tomar un matecín? Bueno, que lo hagá, Nico. Matecito. Bueno, se te cumplió el sueño. ¿Cuál? Viene Juli y le vas a poder tocar las tisitas. ¿Qué sueño? No, no, el sueño no. Estoy contento que venga. ¿Cómo van a hacerlo de resumido? Tiren, tirame un dato random del mate, boludo, ya que vamos a tomar mate. No, bueno, porque el momento de Juli lo va a... ¿Qué rumbo? Momento CBC. Momento CBC. Es el momento CBC donde presentamos a nuestro invitado a que nos cuente una entrevista, unas cosas, una columna que haga algo. No preparo columna, va a ser entrevista. Así que el momento CBC es una entrevista, Julián Serrano. Momento CBC. Como Nasa Vélez, como Nasa Vélez. Acercátelo a la carita. ¿Vos ponés hashtag y el Zócalo para que la gente... A ver, a ver, a ver. El Zócalo de CBC, ¿tenés? Amo la palabra Zócalo. Bueno, yo les quiero tirar un dato random. A ver. Esto no sé si lo sabían, pero ¿viste que en el celular vos tenés el emoji del mate? Sí. Bueno, CBC fue el que impulsó el emoji. Me estás jodiendo. De verdad, hicieron una campaña. ¿Pero te juntaron firmas? Juntaron firmas en change.org. No. Y, sí, de verdad. ¿Cuántas firmas juntaron? No lo tengo notado acá. 345.633. Millones. 33. Sí, y fueron a Estados Unidos, viajaron a Estados Unidos para presentarse con Unicode, que son como los soñores que hacen los emojis. ¡Wow! Muy bueno. ¡Diva! Sí, y sacaron el emoji del mate. Hicieron un hashtag, un emoji para el mate. Un aplauso para CBC. ¡Ay, sí! O sea, que hay un emoji que es un poquito. Como dijo Fede, que hay que hacer los sponsors. Gracias a CBC. Ahí va, muy bien. Ahí va. Che, me encanta esto. Yo no sabía que CBC había estado detrás del emoji del mate. ¿Existe en todo el mundo gracias a CBC? Y aparentemente sí, porque la actualización de... ¡Excelente! Sí, es para todos. ¿Es para todos? Se podría decir que CBC hizo un cambio mundial. Estoy para que hagamos con CBC, ya que tiene los contactos ahí, un emoji de más de lo mismo. ¡Ah, sí! ¿Cómo sería? CBC, ayúdenme. ¿Cómo sería? No, uno para cada uno de nosotros. La carita. Si vamos, vamos por todo. ¡Dale! Me encanta. Che, ahí está viniendo Julián Serrano. Miren, ahí se abre la puerta. Ahí está Julián Serrano. Julián Serrano, qué cambiado que está. Un aplauso para el señor Julián Serrano, por favor. Está como en modo medio hippie, me gusta, se dejó el pelo largo. Juli. ¿Qué onda? Juli. Un beso a todos. Nos tenés que dar un beso a todos. A Pablo en la boca. ¡Ay, el cuellito! Qué rico olor que tiene Julián Serrano. Huele bien, huele bien. Huele bien. Toma, Juli. ¿Qué onda, boludo? ¿Estás contento? ¿Estás nervioso? Estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Porque hace mucho no hacía una nota. Hola. Pero, ¿por qué hace mucho? Te querías alejar de los medios. No, porque no tenía nada que decir. Corté. Porque me estáis rascando la chota. Mal. O sea, quedás rascando. ¿Entendés? Entonces me decía. Bueno, entonces estás ahí, Juli Serrano. Y te desarrolló una nueva técnica. La manoverse. Claro. Momento CBC. Julián Serrano rascando. Yo no quiero decir nada, pero hice un quilombo. CBC. Tienes todas las hierbas. Uh, boludo. Tienes todas las hierbas mal. Dale, pasalo y quiero tomar. ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo estás? Bien. O sea, en la cuarentena estuve para el orto mal. ¿Por qué? ¿Estás de hongos ahora? No, ahora no. Ok. ¿Por qué estuviste como el orto? Pero, no, nada. No sé. Ya me empezás. Sacar de contexto. Y no soy tan así, pero tampoco tan. La última vez que viniste a mi casa, vos me contaste que tuviste una etapa así media jipona, que andaba con las patas en la tierra, por entre ríos, cantando tus canciones y comiendo hongos. Con yacarés. ¿Eso fue en la cuarentena? Ese momento. Son cosas que se cuentan en la privacidad, ¿no? No, está en un video. No, no, está bien, porque yo lo usé corte como una herramienta, porque estaba re en una la cuarentena, mal. Y nada, usé tipo todas esas cosas corte para conocerme un poquito más. Es verdad que las primeras veces te meten unas piñas interesantes, tienes que estar preparado. Estás ahí. Tipo, yo leí un poco de filosofía. Estamos hablando de los hongos, ¿no? Claro, la psilocibina, más que nada. Ok. Uy, tiró. Uy, es un experto. No, esperá. No, porque es más radiológica. Boludo, porque en Los Ángeles lo están aprobando, boludo, lo van a aprobar. Ok, ok, ok. 2024 MDMA y psilocibina va a ser legal en Estados Unidos. Y Argentina, como siempre, lo va a hacer cinco años después. Nos tira data, Julián. Cinco años, cincuenta, boludo. Pará, tengo una duda. Igual. No, 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 no. No, no, no es ilegal. No, pasamelo entonces. No, podés sacar el carnesito. Ahora tenés el reprocan, y con el reprocan que te lo da, corta, mi novia es médica. Y nada, me comentó que con el reprocan, si tenés ansiedad y etcétera, y te hace bien o dolores, podés cultivar para hacer el aceite de cannabis, que a muchas personas lo hace muy bien. Ay, Juli, Juli, contame de la historia de tu novia, que me encanta. Que es tipo, o sea, era tu primer novia, ¿no? Sí, fue mi primer novia. ¿Tu primer novia de antes? Sí, sí. Lo de los doce, pero contá, eso del rechazo, el dolor, eso me gusta. A ver. ¿Cómo? Pará, 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 estás de novio. Si querés, me poné un piano y lloro, boludo. ¿Hace gusto estar de novio? Ponéle un piano. Bueno, la conocí a, no, estoy de novia hace dos años. ¿Dos años ya? En cuarentena se pusieron novia. En realidad, solo que pasa nunca, digo, querés ser mi novia, ¿entendés? Entonces, siempre es como muy difuso cuando me puse novio. Entonces, terminé eligiendo una fecha al azar. Ok. Porque, mira, esta fecha es siete, me gusta el siete. Bueno, a partir de ahora, viva. Tenés siete, siete, siete. Arrancaron a los doce. ¿Ustedes arrancaban a los doce, cortaron y después se volvieron a juntar el año pasado? O el anterior. Claro. Ok. Así fue. O sea, ella era, entró al colegio en sexto grado, ella iba a otra escuela y se cambió porque creo que la jodían. Vieron a nuestra escuela y se sentó conmigo porque yo no me sentaba con nadie. Ah, ya. Me acuerdo un patente que tenía en mi mochila para que nadie se siente. Sí. Y entra ella y la profesora dice, bueno, ¿con quién te podés sentar? Bueno, Julián, vos estás solo. Y yo era súper tímido. Y claramente estaba solo, no iba a decir, no, acá está mi mochila. Claro. Y nada, la sentaron al lado. Y yo corté re tímido y no le quería hablar. Me acuerdo de las conversaciones que teníamos. Me decía que hacía gimnasia artística, que tenía callos en las manos, digamos, y me mostraba y me daba impresión. Me acuerdo de esos flashes, boludo, de los 11 años. ¿Te gustó mucho? No, me llamó la atención ella porque el corte era graciosa y esto me acuerdo, patente, yo era el que mejor dibujaba. ¿Quieren? Si querés, querés o si no lo pasás. Pero cómo no le van a dar mate, boludo, ¿no querés? Tomá, boludo. No, vos tomás. Para donde quieras. El que quiera, toma. El que no quiere, no te va a pasar. Vos sos el invitado. Acá podés hacer lo que vos quieras. Yo era el que mejor dibujaba y me pedían a mí los dibujos en la tarea de plástica, etcétera. Y llegó ella y dibujaba 30 veces mejor. Claro. Y me quedé redolido, viste. Este hija de puta. Yo dibujo, decía, yo hubiera hacíndome canchero. Ah, yo también dibujo. ¿Qué dibujabas? Que traigo un bolseta, ¿no? Yo dibujaba monstruo, cosas medio calleras. Ella dibujaba manos y caras que es re difícil dibujar una mano. Sí. Claro. Y me salía re bien con 11 años, boludo. Alto talento. Y ahí tipo no dibujé más. ¿Y por qué cortaba? Se había re frustrado. Y nada, ahí estuvimos de novio. Ella comienzo como me gustaba de mí. Para, te digo una cosa. El micrófono más cerca de la boca, el mate, ahí va. Ahora me confundí. No, porque se escuchaba una chota, boludo. Como que ella al comienzo gustaba de mí. Yo era medio tímido, sabía de alguien qué onda. Y bueno, nada, como que ahí estaba más atrás mío. Después ella me empezó a gustar y viste cómo era. Ahí ya no empezaba a dar tanta bola. Entonces yo me alejé un poco. Y ahí sí, estuvimos de novio tipo dos meses. Y ahí tipo corté, me cortó. Ok. Ah, ¿cuántos años tenía ya? Trece. Y ahí tenía 11 cumpliendo 12. Pero fue la primera vez que me enamoré. Pero para tu novia, tu novia es del ambiente. Acá preguntan. No, no, no. Nada que ver. Es médica. Es médica. Nada que ver, ok. Pará, pará, pero contá cuándo te cortó. No, ¿ah? Pablo tiene toda la data fina. Toda la data fina es un peligro. Estaba en mi casa, viste, y la anotaba un poco distante, viste. Y le mandaba mensajes tipo, che, te re extraño. Y bla, 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 mensajitos. Y no me respondía tanto. Y en un momento me llama y estaba con la amiga. Me dice, che, ¿sabés qué? Acá está Sofi y nada, te quiero dar un mensaje. Me dice, se llama. Che, Juli, no quiero estar nada más con vos. Así viste, toda agrandadita, viste. Todo re chiquito. Yo tipo, bueno, le digo. Está bien, cortamos, si querés, cortamos. Y después me llama de vuelta la amiga. O sea, que estaba al lado de ella. Le dice, che, Juli, ahora que vos ya no estás más con Sofi. No. No querés estar conmigo, me dice. No, la amiga me mozorra. Y le dijiste que sí. A los cinco minutos. No, no, no. Se la aburriste. Y estaba linda, estaba linda la Meli. Entonces le digo, che, ya fue. Sí. Pará, no termino ahí. Porque después, digo, bueno, me cortan. Y quedo en mi casa, corte. Viste, qué carajo acaba de pasar, ¿entendés? Tuviste diez minutos de soltería. Sí, 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 menos. Claro. No, después me llama de vuelta y me dice, che, ¿sabés qué? Estuve hablando con Sofi. La verdad que no da que ahora estemos juntos. Vamos a hacer las dos ahora. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Y nada, terminé. Y cuando la pegaste en YouTube, Sofi se quería morir. Que te había cortado. No, me cruzaba, me cruzaba en fiestas. Ah, ¿y qué te decía? Nada, eran miradas, corte. Se me miraba como diciendo. Claro. Un día. Claro. Algún día. Pero siempre como mirabas, compras, ese tipo es la mejor. Pero seguías. Sofi de la misma ciudad, ¿no? Pero quedaste dolido, ¿no? Sí, pero corté para siempre. ¿Dijiste, tipo, no me quieren morar mal? Hasta que no terminé la secundaria, no me pongo novio, digo. Me pareció una pérdida de tiempo. ¿Qué lo escribiste en una cartita? La pasé rimal, boludo. La pasé rimal. O sea, más allá que tenía 11, 12 años. ¿Eras buen chico? Sí, sí, pues la recontraviví. Tuve como cinco meses, corte mal. La rotura de corazón a esa. Después ya estaba conmigo tres años. De hecho, eso fue en sexto. Después séptimo, octavo y noveno. Tipo su apellido Cortés Alberto y el mío Serrano. Entonces las profesoras siempre elegían a los primeros con los últimos. Entonces siempre nos elegían juntos. Y yo por dentro era como, oh, qué paja. Me quería sentar con mis amigos. Y por dentro era tipo, sí. Hasta que, bueno, después nos cambiaban. ¿Y cuándo te reencontraste con ella? ¿Por qué ahora estás de novio con esa chica? Sí, me reencontré, corté en la cuarentena. ¿Cuando estabas del orto? Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estabas del orto por el contexto cuarentena o te había pasado algo en particular a vos? No, me había pasado tipo a mí corté un problema de salud y después la cuarentena incluso me vino bien porque fue bajar un cambio. Ok, porque vos desde que arrancaste en YouTube y la pegaste como que venías muy al palo siempre. Sí, o sea, tenía mis baches, pero siempre corté muy al palo. Pero ahí fue como un baje a tierra. Claro. Zarpado, porque mi cuerpo me dijo, che, aflujá. Repasemos la carrera de Julián Serrano. Empezó como youtuber que la explotaste. Yo me acuerdo del primer video que vi de él era bailando alguna canción de Brasilero en bolas. Bien de Pajero. Para mí Julián... No, no me acuerdo, boludo. Para mí Julián fue... Bariloche, Corte No Se Coge, un par con el Gordo Chon, uno de Justine. El Gordo Chon. Y después... Uno de Cumbietro. Otro de mi hermana antes, otro que había analizado un examen de matemáticas. Eso fue tipo lo más. Claro. Underground, digamos. Fuiste el primer youtuber que salió un poco del mundo como... Sí. Como más... Que estaba Marito Baracus, viste, como todo ese... ¿Fue el primer youtuber o no? No, había toda una camada. Había una camada de Bedito, Marito Baracus, todos esos que eran como más... Eran más gente que estaba en computadora, que éramos más los que estábamos mirando eso. Sí, fue como el fenómeno que... Pero Marito no ponía la cara. Digo, el formato, pero es verdad que estaba Albedo... Ah, más blogger. Claro. Y que llegaste más a nuestras audiencias. No, además... Era muy hermoso lo que estaba pasando en ese momento, boludo. Mal. De hecho, Bedito hizo una página que era youtubers.com.ar. Bedito se ponía la camiseta mal. Era corte del Power Rangers rojo. Sí. Capo. Es un sindicato. Pero era muy capo. Capo. Es muy capo, boludo. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí como que organizaban juntas, pero yo era de Paraná, de Ríos. Claro. Y ellos lo hacían acá en el planetario, digamos. Entonces, nada, siempre quedaba, tipo, nada. Me lo colochon ahí. Medio la nuestra. Sí, ¿y cuándo fue la primera vez que como saliste del mundo YouTube? Fue con Aliados, ¿no? Antes había hecho algo en Presentes. Digo, como no era, en la TV pública. Ok. Fue en Presentes. Y después sí, sería Aliados. Aliados. ¿Y después sacaste música? Después hicimos música. Después vino el Bailando. Ajá. ¡Guau! Una banda, boludo. Ganaste el Bailando. Ah, gané el Bailando. Ganaste. Te olvidé. Fue un cambio de exposición terrible a Aliados a YouTube, ¿o no? ¿O en esa época YouTube ya estaba tan fuerte que te daba una exposición? Y no, fue diferente. ¿Era Cris Morena? Es diferente, Cris Morena. Lo que aprendés encima, o sea, la experiencia. Claro. Es zarpada, boludo. Qué hermoso. Es lo más lindo de trabajar con Cris Morena. Y el grupo que se formó fue una masa. Ok. ¿Y lo más feo? No lo más feo, sino lo más, tal vez incómodo, no tan bueno, por así decirlo. Cuidado, Julio. Y tenía que laburar. No, tipo, en el teatro se labura a pleno. En el Bailando incluso laburé más. ¿Sí? Sí. Pará, ¿por qué se fue otro pico de exposición, boludo, el Bailando? Sí, es que por eso yo como en la exposición medio estoy curado. Ok. Cuando te viste como sos pendejo, tipo, quiero ser conocido, blablabla. Sí. Como que tenés esa fantasía. Y a medida que acabás creciendo decís, bien, quiero que no me arroba los huevos. Sí, la... Como que se invierte un poco. ¿La pasaste mal en el Bailando? Eh, no. El primer Bailando la pasé piola. El segundo ya estaba medio como... No sé si quería hacerlo. ¿Qué había cambiado? Y ya yo no quería estar tampoco tanto tiempo, ¿entendés? Pero la producción me había tratado re piola. Entonces dije, bueno, lo hago porque la verdad que es re piola. Sí. Sí, sí. ¿Te sentiste como medio abrumado por lo mediático? Puede ser. Sí, era, o sea, era un ambiente medio raro. ¿En qué sentido? Corté. Yo creo que cada persona corté tenía como un personaje. Estaban todos muy viviendo ese personaje. Y yo soy más de conectar con la persona, ¿entendés? Entonces llegó un momento que me echaba un poco las pelotas, ¿viste? Eso de, no sé, ya no entiendes a lo que voy, digamos. Pero es medio picadora de carne el Bailando. No es lo que se cree, ¿eh? No es lo que se cree. ¿En qué se creía? No sé, mi amigo me decía, ¿qué onda? Abrí una puerta y... No. Gente culeando. Claro. Ah, no, me refería a otro tipo de picadora de carne. Como que estás prestado para que abren de vos en cualquier lado. Yo no sabía que se creía que estaban gente culeando en el estudio de esa vida. Sí, no, yo no pensé eso. Yo no creía eso. Jules, sé, boludo. ¿Cómo que no? Eso pasa. Eso quiere decir que eso pasa. Eso pasa. No, pará. Para nada vos entrás ahí, están todos garchando. Nunca pasa. ¿A quién viste cogiendo con quién? Decilo, Juli, ya está. Nada, en eso tampoco es... No. La verdad es que bastante tranca. Ok. Tampoco es la gran cosa. Pero sí. Hace un momento que me abrumé una banda. Y sí, bueno, es mucho. Y aparte, no es solo el bailando, sino todos los programas de la periferia que hablan de eso. ¿Tenían mucho hate ustedes? No. O sea, siempre tenés hate. Pero la verdad que no teníamos tanto hate. Porque yo, tipo, hasta donde lo seguí, tipo, la gente los remancaba. Sí, sí. El problema es que hay un punto que te agarran... Hay un momento que te agarran de punto. El tema es que es obvio. O sea, digamos, el modus operandi es... Los chicos estrellas del interior, pio, a los humildes que ganan. Y después la gente quiere ver la caída, ¿entendés? O sea, no es que siempre es divertido ver la subida. Después viene la caída. Porque ya subieron. ¿Qué van a subir? De vuelta. ¿Más van a subir? ¿Qué más van a subir? Pero, perdón. Ahora viene la caída. Entonces yo ya me la veía venir, ¿entendés? Yo ya gané. Ahora me van a hacer pija. ¿Entendés? Era un mes antes, boludo. ¿Eso lo decís de, tipo, el jurado, la gente del programa o la gente afuera? Pasa en todos los ámbitos. No es, tipo, la vida es medio así. También sociológicamente está estudiado que la gente tiene un morbo con ver a una estrella surgir y después ver la ruina de la misma. Y también creo que la producción sabe eso y acompaña un poco, en mi humilde opinión. No, y también igual corte posta, que a mí siempre me trataron joya. Digamos, encima saben que me decían media cosa que no me gustaba y me iba a la verga. Corta. ¿Y pasó? Sí. O sea, fue así. Sí. Entonces siempre me trataron re piola. Porque vos renunciaste. Claro. Ah, ok. Claro. Pero la pasé piola, o sea, lo que más rescato es que tengo, tipo, Aquadance, ¿entendés? Salió épico. Claro. Después, la volvamos con Nico Merlín, que es un picante, y Sophie, tipo, bailando la rompe. Mi vieja siempre quiso que baile tango. Entonces, si mi vieja es feliz y a Riquelme, nada. Muy bien. Llegó bailando tango y se emocionó. Entonces, esas cosas, tipo, yo las revaloro. Claro. Tipo, nunca imaginé que iba a bailar tango. Mi vieja me rompió las pelotas toda mi vida. Hacé tango porque a tu abuelo le gustaba el tango y qué sé yo. Yo, tipo, manos, me eché los huevos. Y nada. Entonces, cuando fue lo del tango, que sí me ha salido muy bueno porque la reviví. Sí. No, estuvo buenísimo. O sea, yo estoy recontento. Pero lo anunciaste en el segundo. Sí, sí. Porque hay gente que tal vez no sabe por qué. ¿Qué pasó ahí? Y nada, o sea, todo tiene que terminar en algún momento. Pero para mí fue una... No te sentías cómodo. Ya estabas harto de tanto estrés, de tanto laburo, de tantos ensayos, de tanto baile. Chúpame la toda la vida. No, aparte es un ritmo también. No, es que... Tiene que hablar. Es que posta que es mucho... Son cortes de 16 horas. Yo a veces dormía 6 horas y el resto era ensayo, baile, gimnasio, entrenar, qué sé yo. O sea, a ver, no, o sea, yo cuando no voy a estar parado me darían los pies, boludo. Tipo, en cada break que tenía me tiraba así, tiki, masajitos. ¿Te hacían masajes en los pies? Sí, sí, había un japonés que era un capo que me hacía masajes. Ay, yo me haría el cansado todo el tiempo. Qué gana de ir al bailando, boludo. Capo. Cada vez que podías iba, ah, yo, tres, porque estábamos detonados. Y eso sí, por ejemplo, me pone contento, yo me acuerdo que lo veía a Fede Balda, ¿acordás? Sí. Que lo veía bailar como ocho coreos seguidas. Yo decía, qué capo, boludo. ¿Cómo se acuerda todo eso? Es más diferente ritmo, diferente vestuario, una atrás de otra en la semifinal y la final. Y yo lo miraba desde mi casa y decía, che, no hay chance que yo pueda hacer eso porque soy malísimo aprendiendo mecorios. Que sigo siendo malísimo aprendiendo mecorios. Y nada, cuando hicimos la semi, la final que no me confundí en ninguna parte, quedé tipo, oh, viva. O sea que el sacrificio tiene como su mérito. No sé si lo mío, es más que nada tipo romperse el culo y las cosas salen. Y ahora estás como tranqui. No, ahora estoy haciendo un disco. Ah, estás haciendo un disco. Ah, ¿aposta? Sí, sí. Mirá, o sea, querés apuntar a la música. ¿Vos sacaste un tema hace poco? Saqué tres temas en la cuarentena, más corte para mí. Y ahora estamos ya lanzando un disco más como veníamos de la movida de antes. Tipo ritmo más movido. ¿Es tipo independiente o estás con una label? No, estamos mirando a las distribuidoras. Ah, ok. Tipo ya por cerrar los contratos de distribución. Qué buena onda, boludo. Es una banda, ¿de cuántos temas? Y van a ser como siete temas. Oh, hermoso. Me gusta. Sí, sí, pero fue una búsqueda, ¿no? Son como cuatro o cinco meses donde arrancás con un género y después nada. Sí, sí, sí. Todo va mutando. Tenés que probar, encontrarte, encontrar tu identidad. Eso es lo más complicado. Sí. ¿Y ahora lo que más te interesa es música o estarías abierto a un proyecto como actuación? Y ahora estoy apuntando a corte de música. De lleno ahí. ¿Sabés más o menos cuándo sale el primer corte del álbum? Vos sabés que eso en parte se ve con la compañía, viste, que hace una estrategia de marketing digital y de lanzamientos. Y ahí como que se va viendo, guapo. O sea, que todavía no hay... Todavía no hay... Todavía no hay una fecha de lanzamiento. No hay nada. Bien. Está bien, igual. Pero el año que viene, claramente. Puede ser. O sea, los temas eran más verano, pero... Viste, lleva su tiempo. Es como, bueno, la mezcla, el máster, que la letra, que el bajo. O sea, es un laburo. Es que querés llegar a verano, pero... A ver. ¿Tenés equipo de eSports? Sí. ¿Sí? Sí, disto. ¿Cómo viene eso? Viene bien, boludo. Tenemos chabones que la rompen. Estamos con The Harvest, que era tipo un shooter online, NFT. Y después con chicos que juegan también en FIFA. Yo tuve un equipo de eSports. Me estafaron. No. ¿Por qué? No, no era mío, era un amigo. No, 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 se estafaron, boludo. Os baja con el... Ojo con los equipos de eSports. ¿Qué cosas son? Ese mundo es un quilombo, boludo. Pero explícale. No, yo tuve un equipo de eSports. Explíquenle, gente. Explíquenle, gente. Explíquenle, gente. Sí. ¿Vio juego? Counter-Strike. ¿Todos jugamos al Counter-Strike en algún momento? Bueno, puede ser... No, Nico, tengo una bandera LGBT en el cuello. No juzgué al Counter-Strike. No, ¿qué tiene que ver, boludo? Yo tengo amigos, gays, que juegan al Counter-Strike. Pero perdón, ¿qué decís? Dale, Diego. Bueno, son juegos competitivos y es deporte. O sea, hay competencias, hay un... No es un deporte físico, pero es un deporte mental, de reflejos y todo. Arman equipos, se compite. Está Frank Caster, por ejemplo, con 9Z. Hay un montón de equipos de eSports muy conocidos. Yo me tenía ganas de armar uno, me junté con Rec, un amigo, le mando un saludo. Hicimos un equipo, fue el inversor, no sé, un quilombo ahí y a los tres meses estábamos re bien posicionados, todos casi nos vamos a Europa a competir. Una locura. ¡Wow! Sí, y bueno, un fracaso. No sé cuánto puedo hablar de esta estafa. Me acabo de dar cuenta. ¿Te estafaron alguna vez, Juli? No, casi. ¿No? ¿Con eSports también? No, no, con otro mambo. ¿Con quién te estafaron? No, cortó una financiera. Todos fuimos estafados. Bueno, este chabón tenía una financiera. No, no. Estás en el mundo como el Bitcoin también, todo eso. Sí, sí, igual lo tuve que amenazar, digamos. Pero, ¿cómo una financiera? ¿De qué rubro? ¿Cómo que lo tuviste que amenazar? No puedo, ahora, la pregunta financiera. Bueno, que igual que primero diciendo cómo, ¿de dónde la financiera? Y yo me decía, hijo de puta, pero vos me dijiste que yo se la podía vender a la propia plataforma. Sí. Y al final te la metiste en el culo. Verso, verso, verso. No, le dije, me la plato, tío. Sí. Ay, ¿cómo fue eso? ¡Ah! ¿Le llamaste? Sí. No, no, no. Tengo un amigo que por 10 lugares lo llamamos. Ah, bien, había licenciantes. Pasa que son bolteros, ¿viste? Te tienen con la parla, te tienen con la parla. Che, Juli, tu mejor experiencia borracho. Lo más bizarro que te haya pasado estando borracho. Podemos hacer un documental de eso. Queremos escuchar tu peor experiencia borracho. Yo soy muy verga, boludo. O sea, a ver. Te veo como medio tomado, boludo. Nada, una que... Te veo tomado. Tomador, tomador. ¿Tuviste tomando vino antes de venir? No, una muy buena que de hecho hice un video, así que bueno, se puede contar. Era que estaba en Santa Fe, tipo, me remamé y de Santa Fe va para nadie 40 kilómetros y hay un túnel subfluvial. Y yo estaba con el gordo de Che, le digo, boludo, vamos caminando, le digo yo. Chico, porque yo vi el puente y digo, ¿por qué vamos en colectivo hasta allá? Que caminaste a la terminal, hacía frío, estaba recansado. Le digo, vamos caminando, vamos a ser las primeras personas que vuelven en pedo, ¿entendés? De Santa Fe va para nadie. Qué idea brillante. Récord Guinness, dijiste. Yo fallé for resgámen, ¿entendés? Arrepentirse a la mitad del puente. Sí, sí. No, y yo me decía, vos seguro, Juli. Sí, boludo, imaginate, tú eres el mundo ya a borrar de esto. ¿Qué es nuestro marador, amá? Pero la anécdota es para siempre, dalo. No, boludo, pero un montón. No, bueno, lo convencí. ¿Cuántos kilómetros eran, perdón? 40. Hay que ver. ¡No! Y nada, nos sacamos fotos, me quise trepar a una... ¿Cuántas hiciste? ¿Ah, lo hicieron? Sí, sí. De hecho, me quise trepar a una fuente y yo me sé que, no sé por qué flasheé, que la fuente tenía algo para agarrarse y era para resbalarse, digamos. Entonces me agarró la fuente y me tiró para atrás. Dicen que no me pasó nada porque me podría haber matado, de lo que me pongo a pensar. Me pegué muy fuerte acá en la espalda. ¿Cuántas horas tardaron? No, y a la hora y media pasan mis amigos, ¿viste? Ah, claro. Hubo trampa ahí, boludo. Y después pasan con el corretivo, eh, tocando así el vidrio. Y nos levantaron. Chau, chico, qué sé yo. Chau, chico. No, no, nos levantaron. ¡No! No, porque, no sé, claro, nos levantaron. ¿Y siguieron caminando? Claro, no me pongo a pensar, no eligieron a chofer nada, boludo. Qué pelotudo, ¿cómo nos eligieron? Bueno, nada, siguieron y yo los saludo, qué sé yo. Y veo que se va, el colectivo sale chiquito. Y no se iba mal, el colectivo lo seguía viendo, ¿viste? Y él lo mira al corretivo y digo, no, nada que ver, río yo. Y el corretivo me dice, ¿ves que sos un pelotudo, boludo? La puta que te empieza a re barriar. Le digo, sí, yo no sé si nos la mandamos. Yo re borracho, detonadísimo, todo volcado. ¡No! Y ahí sacó un cálculo más o menos rápido. Tipo, bueno, si el ser humano camina un kilómetro, no. No, 5 kilómetros por hora, son 40 kilómetros, 40, ahí digo, 5, 8, 8 horas, son las 8 de la mañana. Y le digo, yo me voy a llegar como a las 7 de la tarde o más. Así que para mí nos pegamos una cestita allá al frente de un árbol y después seguimos. ¿En serio? Y nos fuimos a dormir abajo de un árbol así. Ah, tipo Dai, tipo Dai. Tres días después llegaron a la casa a los pies de todo. Dai, ya no es la reina de los fisuras. Ahora es Julián Serrano. No, ahí. Pero cuando te levantás, después de haberte escabeado todo, es la muerte. Y sí, me pasó a, me la mandó mi vieja. Porque un amigo le dijo a mi hija, che, nada, Viana, Julián, está en la ruta. Tratando de volver caminando. Claro, tu vieja dijo, ya está aquí. Yo sabía, flaco, que no tenías que ir a aliados. Y ahí me levanté y yo, y me levanté, pelotudos, qué sé yo, con mi hermana, que mi hermana estaba, tipo, recaliente porque la levantaron a la mañana. ¿Ya eras famoso ahí? Me estaba, sí, me pedían fotos, corté. Sí, sí. Qué paja. De hecho, mis amigos me dejaban de lado y me quedaba corté sacando fotos. Claro. Y mi noche era eso. Qué divertido, boludo. Che, ¿te gustaría, qué expectativas tenés como para tu carrera futura? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué cuna? No, música. Música de por vida, ya está. Sí, no, música y otras cosas, pero ahora enfocado la energía en la música. Ok, me gusta. Sí, sí. ¿Con videoclip vas a sacar todos los temas o algunos no? Sí, generalmente son con videoclips. ¿Todos? Sí, sí. No te lo aburro. A mí me gustaba ese tema tuyo que decía, quiere una vida, vida tranquila. No, era así. Sí, sí, era así. ¿Ah, sí? Ese estaba bueno. ¿Me lo buscás? Se llama tranquila la vida. No sé cuánto tiempo. No, vida tranquila. Vida tranquila. Vamos a poner. Quiero una vida. Bueno, pero ahora vamos a hacer corte de otro género, corte de más. Ay, perdón, no querías que... Ay, le pasa. No, no lo pongan. No, no lo ponemos. No se puede, no se puede. Perdón, boludo. Ahora quiere una vida un poco más movida. Sí, sí. Quiere una vida, vida movida. Pero no tan movida como en otros tiempos. Sí, ¿qué género entonces? Reggaetón. ¿Dónde estás incursionando? Corte de más electrónica. Ah, bien. ¡Bien! Me encanta. No hay tantos artistas acá haciendo música más electrónica. No, me gusta mucho. Me gusta. Sí, me gusta eso. ¿Te gusta la de Jodita? Sí. Ay, boludo. Ah, tenemos que ir. Vayamos y una Jodita, por favor. O sea, me gusta todo en realidad, boludo. Pero estábamos arreglando justo el otro día. Este tiene una pinta de fieste. Sí, sí. A él le gusta todo. 40 kilómetros quería caminar. Imagínate cómo volvía ahí, boludo. Ah, re malija. Claro, no, escucho, la verdad, escucho de todo. Pero arranqué corta haciendo reggaetón, medio dembow, que no estaban subiendo mal los temas. Después dije, no, ¿qué es? Me gusta. Che, estamos organizando para ir una Jodita todos juntos, los cuatro. Nico no se quiere sumar, pero vos podés venir como... ¿A dónde? Y no sé, a dónde quieras. Acá vas. Igual es importante. ¿Estás viviendo acá todavía? ¿Vos vas a estrellata? Yo fui a de bowl la semana pasada. Sí, viene caminando, boludo. ¿En serio? Vamos. 40 kilómetros. Me encanta caminar. Sí, sí, sí. Estoy acá nomás. Estaba viviendo en la matanza el pib. Se vino de la anusca, mirá. Estamos para ir una Jodita. Yo fui el fin de semana pasada a The Bow. Quedé muy manije. Quiero llevarlos. Quiero que vayamos todos. Vaya donde quieran. Se ve que Juli tiene data de Buenos Lugares. Sí, este tiene que... Ah, vos tenés data. Más que Buenos Lugares es el... ¿Vas a Clapton este fin de semana? ¿Vas a Clapton este sábado? Eh, no. No consigo. Ok. Que toca Fatboy y Clapton. Sí. ¿Qué Clapton? Eric. Eric. ¿Clapton? No, voy a solo, mon. Ah, bien. Bien, bien. Solo vamos a pica. Ay, boludo. Ahí se pica. Estoy re manija para que vayamos un día. Sí, tenemos que ir. Sí, boludo. Sí, vamos, boludo. Pero invita, no, como ayer que me recaba. Ah, pará. Después me mandan fotos, chicos. Juli, vos tampoco fuiste a la... Sí, Juli. No pasa. Sí, Juli. No pasa. Un evento de YouTube, boludo. La fiesta de fin de año de YouTube. ¿A vos te invitaron? ¿En serio? Sí. ¡Bolo! Nos recagaron. Nos recagaron. Así son. No, pará. Así son. Pero te mandan un mail con María Becerra. Ay, los tres. No está María. Ya sé, te jodiendo. Pero digo, ¿y dónde? Un evento de Google. No recagaron. No, pero tenés porque no chequear los mails, boludo. Si te mandan un mail Google, tenés que responderlo. Pero avisá. Está en correo no deseado, chicos. Leen el correo no deseado. Que se vio una denuncia pública. Que se vio una denuncia pública. ¿Por qué esto está saliendo por YouTube aparte? Te voy a hacer una pregunta a Day. Porque es la que está sentada más cerca, al igual que yo. ¿No sentís re rico olor saliendo de Julián? Sí. Ay, me parece que Fedi se quiere acercar a verte. Fedi está. Guarda. Sí, no. Que se hace rico olor. Guarda, porque acá te atacan de los dos lados. Que se hace rico olor. Dale, te está poniendo el cuellito. Te está poniendo el cuello. Tiene rico olor. Fedi, andá y olelo. Olele la mano. Tiene buen olor. Ah. Sí, Juli tiene que hacer la de la bienvenida. Ah, Juli, te tenemos que despedir algo. Sí. Porque todos los invitados, cuando vienen, tienen que hacer este gemido. Boludo. Qué culiado. Hijo de puta, boludo. Es todo show, todo show, Juli. Hacele el gemido a vos, Fedi. El gemido es una historia muy rápida. Te la cuento rápido para contextualizar. Nos fuimos a Córdoba antes de arrancar el programa. No, acá el gemido. Bueno. Nos subimos a un taxi medio escabio todos. Y de pronto Pablo se sienta atrás en el medio y empieza, ah. No, es mentira eso. Sí, lo revivo, lo revivo. ¿Cómo lo cuentan? Lo resumí, lo resumí. Y ahora todos lo hacemos. Así que cada persona que viene, se sienta y digo. Tenés que hacer el tachero. Así le sienta el tachero. No, no, no. Que cada uno lo haga como quiera. Obvio, obvio. Así le sienta el tachero. Ah. A ver cómo. Pero aparte le hizo tres veces seguidas, ¿entendés? Tipo, ah, ah, ah. No, no fue así. Fue más distanciado, fue más distanciado, pero. Era mientras hablaba y recordaba los viajes, el viaje a México justo, ¿entendés? Entonces ella me decía, ¿te acordás el hotel que tenía una pileta en la habitación y yo? Él fue el del pepino. No, no, no. Yo no me acuerdo que sea como ellos dos lo cuentan. Él fue el del pepino. Ah, ¿fuiste vos el del pepino o no? ¿Qué pepino? ¿Fuiste el del pepino? Que te levantaste desnudo en la Pro Week con un pepino al lado. ¿Cómo? Nah, pará. Hubo un youtuber que le pasó. Sabemos que no se abogó. Sabemos que no se abogó. No, sabemos que no se abogó. Pero vos tenés que... Creo que no, creo que no, ¿no? Creo que no. Pero ni siquiera se acuerda. Arreglo de vos, hijo. No sé si fue ahí o en otro lado. Claro. No, en la Pro Week no fue lo del pepino. Mal. Fue un viaje ese, boludo. Ah, tenés que hacer... ¿Viste que fue un buen viaje, boludo? Yo les creo igual que fue un buen viaje. Fue muy bueno, boludo. Estábamos todos borrachos, bailando la Isla del Sol en un momento, tipo Carnaval Carioca. Sí, boludo. Él estaba medio sacado. ¿Pudo haber reboleado algunas cosas? No sé, pudo, dije. Se lo estoy diciendo que reboleo, pero sí reboleo. Yo creo que Julio no se acuerda nada, boludo. No, yo me acuerdo que el chabón estaba poniendo electrónica en ese momento en el DJ y yo voy y le digo, boludo, somos todos latinos. Le digo yo, ponete un meneadito. Y le quemé la cabeza al flaco, pero le quemé la cabeza. Pobre DJ, boludo. Linchelos pelota. Y bueno, igual la picó después. Puso bolsín y chandel, meneadito. Vos estuviste muy tranqui todos los días. El último día ya ahí ya no. Pero el del pepino. Pero el pepino. Estas alternas. ¿Vos estabas cuando rompimos todas las tejas? No, no, con razón. Posta, hey, Posta, yo quiero hacer, yo quiero bardearlos porque no puede ser, boludo, que nunca más se hizo un viaje después de ustedes. Fue culpa nuestra. No, no, no. Sí, algo de eso ahí. Bueno. Sí, obvio algo de eso ahí. Igual, colaboramos todos con todos. O sea, y las vistas subieron. Sí, sí. Estuvo bueno. Fue buenísimo. Bueno, creo que después hicieron el costo de las tejas rotas. Que ellos dijeron, no sé, igual si nos dan los números. En el chat de Twitch sacaron las cuentas con lo de la rodilla rota y empezaron a analizar quién es el del pepino. No lo digan, no lo digan, no digan. Un par de nombres. Lo de las tejas rotas fue que estén en una habitación. Pero yo no sé quién es así, no sé si es él. A no ser que lo haya con toda la persona misma. Lo de las tejas fue que estábamos, es que habíamos todos en una habitación. Pero ¿quién fue el que rompió las tejas? Yo estaba, pero yo no fui. No, estábamos en una habitación, por ejemplo la de Juli, que Juli le decía, vengan todos a la mía, porque como decías, no daban alcohol, entonces era como juntarnos. Entonces fuimos todos a una habitación y claro, de repente golpean, tipo pum pum pum, ¿quién? De Google, eran ellos, entonces todos nos empezamos a ir por la ventana, nos fuimos y pisamos las tejas porque nos queríamos esconder. Y los de Google venían a escabiar con nosotros, venían a la fiesta, boludo. Literal. Y le rompimos todos. Y después dijeron, o sea, ¿pueden tomar? Porque de hecho el hotel estaba para nosotros nada más. Era la policía, y nos fuimos por la ventana. ¿El gemido? Ah, eso. Ah, pero eso fue un grito de Michael Jackson. Sí, no. Vamos a hacer así, así nos gemís en la cama. Imaginame a mí. Ah, que yo. Claro. Ah, Fede, así nos gemís en la cama. No, no tiene que ser en la cama. Cada uno lo hace como quiere. Yo creo que... ¿Cómo? 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 ¿Qué es eso, boludo? Era el toro. ¿Fuiste vos? No, yo fui... ¿Monstruo? ¿Qué es eso? ¿Por qué hizo medio? Yo creo que... ¿Cómo que así? No, qué hijo de puta. Qué linda imagen, qué linda imagen. Qué tarado. No, no tengo espejo en el cuarto. Porque creo en las energías, ¿viste? No, yo... Soy Libra. Sos Libra. ¿Y sí? ¿Y descendente? Somos dos Libra. Escorpio, creo. Ah, también. Ah, no, Libra es muy lindo. Sí, no, no es tu proyecto. Ah. Nuestro proyecto es de Libra. No, es muy lindo, Libra. Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien, se ve... Sí, me gusta mucho. Estudia astrología. ¿Y ustedes qué son? No, no son. Libra. 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 Capo. Cinco de octubre. Leo, ascendente Scorpio. ¿Tú no leo? No, ascendente Scorpio. Sí, obvio. ¿Tú no leo? Ay, ¿por qué? ¿Sabés que la gente de Leo es muy particular? Yo no me siento tan bien. Uy, está quieto acá en el piso. Hola. No, nos viniste a retar por algo. Nico, vos no gemiste todavía. Y esta es la marca registrada del programa. Acá de gemir Julián Serrano. Dale. Me hicieron gemir Julián. Dale, Nico. No, dale, verga. Es tú. Es tú. Qué hijo de puta. Gente que nos está viendo, puede ir a la última publicación de Instagram de Nico Kiatto. Arroba Nico Kiatto y llenarle de comentarios. Tienes que gemir. Hashtag Nico Gemir. Sí, bro, yo ya lo hice. Me encanta. Julián está cebando. Lo hizo con movimiento todo. Todo. Sí. En laucha. En todos. En laucha se dice. Todos. Todos menos vos. A ver, Nico. No lo voy a hacer. Soy distinto. Qué culiado, eh. Es que pasa que Nico parece así como canchero que yo, pero no. Él tiene mucha vergüenza, es muy tímido. ¿Por qué? Soy tímido, Paulito. ¿En serio? Bueno. Ya va a venir alguien que te va a abrir. Ah. Bueno. Ya va a llegar alguien que te abre y va a estar como dispuesto a gemir. Pará, pará. ¿No sos de gemir? ¿De gemir en el seso? Mirá como trae y me... Sí. Claro, porque yo me puse la camiseta coleada y estoy haciendo... No sé qué carajo hacer, boludo. No, pero hasta con movimiento todo. Sí, sí, todo. Sí, sí, todo. Se lo imaginó todo. No sé si está agarrando una CB o qué. Media hora de programa y Juli ya está llevando al jefe de la radio. Se pasaron dos minutos. Uh. Uh. Uh, nos pasamos. Te picó. No contestó la pregunta. No contestó la pregunta. ¿Qué cosa? En el próximo programa. En el próximo programa. No estás el lunes acá. No te vas a hacer, boludo. No vengo. Sí, está. ¿Vos verés? Ok. Che, arroba más de lo mismo Luzu TV si nos quiere ir a seguir en Instagram. Tenemos una cosita primero para el invitado. Un regalo. Ah, a ver. A ver. Hay un regalo para Julián Serrano. Lo estaba pisando con la silla. Y una pregunta. ¿Cuál es el momento más cebado de tu carrera? De su carrera. ¿Cuál es el momento más cebado de tu carrera? Cuando fue de poco el te olió el cuello. Ah. Es un regalito de CBC. Gracias. Uh, qué piola. A ver, mostralo a cámara bien cerquita de la cara para que la cámara te tome. Yo que soy entrerriano, me viene bien, ¿viste? Muy bien. Que tomo un mate. Piola. Está todo pesado, el momento CBC. Y un mate y con un mate. A ver, el matecito. Ay, me encanta. Está buena, eh, para la selección. Para alentar a las elecciones. Para alentar a Messi, loco. No se metan con Messi. Está buena. No se metan con Messi. Muchas gracias, chicos. Che, Juli, ¿vos no seguís en arroba más de lo mismo Luzu TV? Eh, sí. No nos siguen. No nos siguen, una poronga. Eh, ya mismo nos seguís. No sean como Julián Serrano y vayan a seguirnos a arroba más de lo mismo Luzu TV. Y nos reencontramos el lunes. Yo ya me confundí con y a qué hora salimos lunes. Ah, el lunes. Horario normal. Horario normal. Horario normal. 15 horas. Horario normal. De 15 a 17. ¿Cómo es todo de la cebada del... Ah, tu momento más cebado. Más cebado de tu carrera. Sí. Todo, todo. Me encanta que suene Britney para terminar el programa. Esperá, ¿estás o no Britney? Sí. ¿Te gusta Britney? Yo no tengo auriculares. No, los invitados no tienen. Fede se lo deja para que le deje el olor. Hola, hola, hola. Nah, claro. Lo huele, lo huele. Está bueno, está bueno. Bueno, momento más cebado y cerramos. ¿Momento más cebado? Mi momento más cebado fue cuando... Pará, pará. Uf. No, pará, cuidado. Hubo tantos aparte. Sí, sí, sí. Hiciste todo, boludo. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Cuál es más que contar? Cuando salí a hacer mi primer ópera, que estaba mi familia y mi novia, corté en ese momento male y, bueno, nada, todos ahí acompañándome. Ay, qué gusto. Lindo, sin bardo, tranquilo. ¿Entendés? Me gusta. Ese es el Juli que todos queremos ver. Está mi abuela también. Un aplauso para Julián Serrano. Juli, el lunes a las 3 de la tarde va a estar más de lo mismo acá por Luzu TV. Espero que ya estés siguiéndonos en Instagram y suscrito al canal de YouTube de Luzu TV. Eso, recuerden que estamos lunes y viernes de 15 a 17. Nos esperamos. Y nos vemos mañana en la marcha. Nos queremos mucho. Gracias. Nos vemos. Gracias. Buen fin de ver. Nos vemos el lunes. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.